Durante este 2022, en el estado de Colima hay 152 personas desaparecidas, de las cuales solo 20 han sido localizadas. Esto de acuerdo con las fichas difundidas hasta el 24 de junio por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. La desaparición de hombres es mayor, con una cifra de 121, mientras que solo se han reportado 31 mujeres desaparecidas. Los rangos de edad de las mujeres reportadas como desaparecidas son niñas desde 11 años y femeninas hasta los 41 años, mientras que nombres son desde niños de un año y hasta adultos mayores de 72 años. De acuerdo con la Red de Desaparecidos en Colima, se han acumulado 1.700 personas desaparecidas en toda la entidad y hasta el mes de mayo del 2022 tenían el registro de la localización de 20 fosas clandestinas en la comunidad de Tecolapa, en el municipio de Tecomán. En la última década en Colima, han sido localizadas al menos 212 fosas clandestinas con más de 307 cuerpos, según el Informe de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. Carla Solorio, Meganoticias.